Tengo un minuto de la espalda No están bordeando Mira la espalda, mira la espalda que el me esta viendo aqui Mira la espalda, mira la espalda que el me esta viendo aqui Mira Estoy esperando a que el se descubre para darle bala Será que le voy de frente? Será que se lo mato si lo voy a ir de frente? Mira, mira Adrenalina, loco, me voy a ir de frente Me voy a tomar una adrenalina y le voy a ir de frente Está conmigo Yo tambien, yo tambien No está aquí, está aquí conmigo Está aquí conmigo Dime, 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 si o no, si o no Ya lo maté, ya lo maté Lo mataste? Si Si, ya lo vi corriendo Vamos, sigue, sigue, largo De frente no mas, ahi esta, vamos de frente Ahí esta Te lo despedimos Madre muerete Esa es Ahí lootealo yo voy a lootear al de arriba Esa es, entee Esa es, entee ¡Gracias!